... ...hoy 15 de mayo se conmemora San Isidro Labrador... ...patrón de los agricultores y de la Archidiócesis de Madrid... ...y patrón también de Estepona... ...nació en Madrid hacia el 1080... ...San Isidro es un labrador muy humilde, pobre y devoto... ...la tradición popular destaca las horas que pasaba absorto en oración... ...mientras los ángeles labraban la tierra... ...se casó con la que sería más tarde Santa María de la Cabeza... ...y tuvo un hijo, Ilian, que también fue santo... ...entre sus milagros destacan aquellos sobre las inclemencias del tiempo... ...y la multiplicación de la comida que tan generosamente repartía... ...a las familias más pobres y humildes y necesitadas... ...de virtud humilde luchó contra la pereza, el egoísmo... ...y atendió a quien penaba y supo contar con Dios... ...muere hacia el 1130 y fue canonizado por el Papa Gregorio XV... ...Goya lo pintó con ropaje humilde... ...rodeado de ángeles que labraban sus campos mientras él rezaba... ...música... 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 ...